¿Qué es el sistema educativo? ¿Qué es lo que realmente el desarrollo neuronal o físico les permite? Claro, hay mucha frustración en los chicos. ¿Cómo es este estrés? ¿Cómo se maneja esto? Digamos, lo que tenemos que hacer como papá es poner atención en esas señales que nos dan los niños. Porque a veces decimos, bueno, pero el estrés, ¿cómo se puede vivir en un niño? Y digamos, los niños a veces nos dan señales de que pierden el apetito, tienen algunas modificaciones de sus hábitos de alimentación, de pronto tienen perturbaciones en el sueño, que eso se ha vuelto común, ¿no? Niños que no pueden dormir, que tienen pesadillas, que eso antes en nuestra época nosotros no lo vivíamos, no sabíamos de qué se trataba eso. Niños que tienen dolores físicos, expresan que les duele la cabeza, que les duele el estómago y que tienen a veces también sensaciones de angustia. Entonces, digamos, esas son señales que nos van dando cuenta de que algo está pasando con los niños, de que algo no está bien y que tenemos que revisar lo que les estamos dando. ¿Eso puede venir de la mano con un rechazo justamente al colegio? ¿Un rechazo a ir al centro educativo? Sí, hay mucha resistencia, ¿no? Y como papás a veces forzamos. O sea, si el niño dice, no quiero ir, a veces nosotros como papás lo forzamos y lo obligamos a hacer algo y no tomamos atención de que el niño nos está diciendo que en realidad eso le está haciendo daño. Entonces, ahí digamos, pongamos atención, si el niño rechaza algo es porque en realidad eso le está haciendo daño y tenemos que mirar como papás que tenemos la responsabilidad de cuidar por su bienestar. Yo a los siete años tuve un cuadro parecido al que acabas de decir. Porque yo, de verdad, la primera vez que yo le mentí a mis padres así con alevosía, fue a los siete años porque me tocaba matemáticas en el colegio. Entonces, yo, de verdad, a mí me da pesadillas ese curso porque el profesor, imagínate, una fila de niños de siete años nos ponía en fila con una tabla de madera en la mano y nos hacía siete menos cinco, tres menos seis, y si te demorabas, ¡pah! O recitabas la tabla de multiplicar, me acuerdo. O sea, ¿tú crees que yo he sido capaz de amar las matemáticas? O sea, después de eso, obviamente, me generó, o sea, al proceso de aprendizaje se le pegó como una lapa el miedo a fallar. Entonces, evidentemente, con el estrés asociado al aprendizaje, ¿cómo voy a encontrar placer en aprender? Increíble. Sí, obvio. Bueno, Vanity, cuéntanos un poquito entonces cuál es esta campaña, Permiso para ser Niño, que tiene un nombre además muy bonito, ¿no? Sí, en realidad nos dicen, hay necesidad de pedir permiso para ser niño, ¿no? Porque ese nombre, y en realidad, aquí con la campaña, lo que nosotros estamos llamando la atención de los papás y de la sociedad en general es que no estamos permitiendo con este tema de la competitividad, de apurar procesos, ¿no? Algo que estamos haciendo es que a veces se deje de vivir la infancia. Y estamos perdiendo algo que es lo más precioso que podemos tener en la vida, porque la infancia dura muy poco, no la vamos a poder tener nuevamente, ¿no? Y es lo más precioso que tenemos que dar a los seres humanos, porque, digamos, ahí se ponen los cimientos, ¿no? Digamos, no se puede poner paredes sin cimiento. Y ahorita lo que estamos haciendo es poner paredes y nos olvidamos del cimiento. Entonces, esta campaña lo que busca es sensibilizar a los padres de familia para recordarles lo importante que es la infancia, lo importante que es cuidar esta etapa, este periodo que dura tan poco, lo importante que es dar permiso a los niños para ser niños, no adelantar etapas, y sobre todo hacer que se viva la infancia desde el placer, desde el goce, desde el disfrute, y no desde la frustración, desde la presión. Sí, pero ¿cómo funciona esta campaña? ¿Cómo se pone en práctica? Aquí lo de la campaña, digamos, está más en todo lo que son redes de información, ¿no? Para poder informar a los papás y generar esta información que te decía, de poder tener la página web donde el papá pueda ingresar, informarse, saber qué decisiones tomar cuando tiene que elegir un colegio, cuando tiene que ver si su niño está sufriendo un cuadro de estrés, cómo puede orientarlo, ¿no? Entonces, básicamente la campaña se está trabajando con un portal web para padres de familia donde ellos pueden acceder a información, pueden hacer sus consultas, recibir orientación, y, por otro lado, difundiéndolo también en los colegios, ¿no? Para que los colegios también un poco puedan estar informados de este tema y puedan empezar a replantear también el modelo educativo que se viene trabajando. ¿Y la web ya está en funcionamiento ahora? Sí, desde el 30 de enero está ya en funcionamiento. Ya tenemos varias visitas de papás, consultas, y esperamos este año poder llegar a 100.000 papás. Es como esa primera idea que hablamos hace un rato, ¿no? Que si los padres no se han informado de qué es lo que realmente hace feliz o forma bien a mi hijo, ellos mismos van a demandar, digamos, algo incorrecto, digamos. Entonces, la primera etapa es esa. Con la idea de hacer una segunda etapa, o paralelamente, no sé. Queremos, estamos, digamos, en varias estrategias desde el Ministerio de Educación, ¿no? Esa, la campaña es la que está orientada a los padres de familia. Paralelamente, nosotros estamos trabajando con los colegios y las instituciones educativas para poder problematizar un poco este modelo que estamos desarrollando como educación y decirles, tenemos que ponernos adelante y dar la educación que el siglo XXI requiere. Entonces, son estrategias paralelas que se está trabajando desde el Ministerio de Educación. Claro, y desde esa perspectiva, Gustavo, una de las decisiones más importantes que uno toma como padre es dónde voy a matricular a mi hijo, ¿no? O sea, qué tipo de educación es la que yo quiero, teniendo en cuenta no solamente que ahí estás determinándole de alguna forma su futuro, sino que vas a invertir bastante dinero durante por lo menos 12 años allí. No, definitivamente, este, yo me alejaría de esas opciones que te dicen, tu hijo va a aprender estas materias, va a salir capo en estas materias, este, va a entrar a la universidad definitivamente. Yo me alejaría de esas promesas. Yo me sentiría más cómodo con promesas como, no, acá tu hijo va a empezar, va a ser libre, va a ser creativo, obviamente va a tener límites, pero va a ser creativo, va a aprender a razonar, ¿no? Va a aprender a pensar, este, va a aprender a socializar, o sea, este, yo creo que eso es lo que... A respetar, ¿no? A respetar, exactamente, ¿no? Pero eso que, yo, yo, este, desconfío mucho de esos discursos que son muy académicos, ¿no? Porque finalmente, este, la formación de un ser humano no tiene que ver tanto con contenidos que te metas a la cabeza, sino con habilidades que tienes que desarrollar, ¿no? En ese sentido, el Ministerio también ha tratado, digamos que, porque para poder llegar a esto, que están tratando de sensibilizar e informar, ha tenido que haber una norma muy complicada, que ha sido la de eliminar los exámenes de ingreso a los colegios, o las observaciones a los niños. ¿Puedes explicarnos? Sí, como parte de todo este proceso de cambio normativo, ¿no? Digamos, algo que nosotros hemos visto, una problemática que acelera estos procesos en los niños y que somete a los niños a mucha presión, son las evaluaciones de ingreso, ¿no? Porque... Unas torturas. Sí, digamos, se han convertido en una tortura, ¿no? Porque son tan pocas las vacantes y es tanta la demanda que existe, que, digamos, la presión la terminamos colocando en el niño, ¿no? O sea, el niño es el que tiene que jugarse y hacerse responsable de conseguir su vacante o no, y lo cual es una cosa... Claro, lo llenamos de terapias, ¿no? Y de cursos y de clases para adelantarlo ahí, ¿no? Así es, ¿no? Entrenarlo para que pueda salir bien el examen. O sea, ya los entrenamos para una entrevista casi de trabajo. O sea, a esa edad, a los pobres, a los pobres. En verdad, si uno lo mira, sí lo caretico. Es radical lo que hemos estado haciendo, nos hemos dado cuenta, ¿no? Uno, o sea, se ha asumido, es como que uno entra en esta carrera tan loca de la vida y lo asumes como algo tan natural. Y como todo el mundo lo hace, sí, pues me siento mal incluso si no lo hago. Si no lo hago. Es el mundo al revés, ¿no? Y eso tiene repercusiones incluso que... Yo sé que hemos hablado en la infancia, pero... O sea, así como debe haber permiso para ser niño, hay que tener permiso para ser adolescente, ¿no? Entonces, estamos llenando las universidades de adolescentes que de repente no están preparados también para... No están preparados. ...para estar, ¿no? Para estar en una universidad, ¿no? Un chico de 15, 16 en la universidad todavía son un poco, digamos, inmaduros para estar probablemente, ¿no? Claro. ¿No? Sí, totalmente, ¿no? Y digamos, lo hemos asumido y lo hemos cuestionado, ¿no? Entonces aquí, digamos, como Ministerio de Educación hemos dicho hay que tomar algunas medidas firmes y esto que hemos asumido durante tantos años no puede seguir porque está haciendo mucho daño a nuestros niños y como sociedad no podemos permitirlo. Entonces se han eliminado las evaluaciones y esa medida ha sido tomada para este nuevo proceso de admisión que se va a generar para el 2014, ¿no? Entonces aquí estamos trabajando también con las instituciones educativas porque es todo un proceso de cambio, ¿no? Un proceso de cambio... Es complicado, complicadísimo. Que va a ser complejo, ¿no? Porque hay que pensar, esto nos exige pensar en otros mecanismos. Que no ponga la presión en el niño cuáles son esos mecanismos. Estamos en esos procesos de cambio, ¿no? Ahora, el problema también clave de esto es que hay pocos colegios, ¿no? En verdad también si hay mucha demanda algo tiene que haber, ¿no? Una manera de... Así como antes había pocas universidades, ahora hay pocos colegios, por eso el examen de ingreso es ahora al colegio, no a la universidad. Y a diferencia de la universidad se hace un año antes. O sea, imagínense, porque en la universidad tú dabas tu examen para ese año, pero para el colegio tú tienes que postular un año antes. Uno, tres años antes. O a veces tres. A veces tres años antes. Terrible, sí. Así es. Terrible. Este, pero bueno, y entonces claro, eso también es otro, digamos, otro de los temas en agendar, digamos, ¿no? Tener que hayan más colegios, ¿no? Más oferta. Y más oferta de colegios y sobre todo colegios que sean los que decíamos, los que se requiere para la sociedad actual. Porque si los papás siguen pidiendo colegios donde le van a enseñar a los chicos álgebra, vemos a veces, ¿no?, que las materias que les enseñan en primaria es álgebra, aritmética. Eso no es lo que necesitamos, ¿no? Eso hace mucho daño. Entonces necesitamos más colegios y colegios que estén acordes a lo que el mundo de hoy requiere, ¿no? Bueno, entonces queda claro que hay que replantearnos muchas cosas. Esta educación autoritaria, memorística, tiene que ir a un lado. Los profesores tienen que reconocer, pues, las inteligencias múltiples que tiene en un salón. Que hay distintas formas de enseñar, hay distintas formas de evaluar y que no hay que acelerar los procesos, ¿no? Porque eso es muy peligroso para la formación del niño, Lucía. Así es, y no olvidarnos que la esencia del niño es jugar, que un niño con iniciativa y con ganas de explorar es realmente maravilloso. Que no bloqueemos eso, ¿no? Así es. Lo que tú has dicho, no hay que bloquear. Así es. Muchísimas gracias por estar con nosotros y habernos ayudado a conversar, a tener eso más claro. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Y no se olviden, amigos, de consultar nuestra página en Facebook y enviar sus comentarios y sugerencias. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.